Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos esta fue una redada que se hizo en un desguace clandestino porque así recupera la policía hasta 14 automóviles robados valorados en tan solo un millón y bueno, esta red organizada de robo de coches tiene posibles vínculos con un cartel mexicano y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la policía de Texas recuperó el reciente día jueves automóviles de alta gama por un valor de un millón de dólares luego de la redada de tres desarmadurías clandestinas vinculadas a la misma red de robo de coches y bueno, la oficina del sheriff del condado de Harris informa que su filial de investigaciones especiales o sea la CID dirigió una investigación a largo plazo sobre el robo de coche que resultó en la ejecución de múltiples órdenes de arresto en tres diferentes lugares el reciente día jueves y bueno, al igual que la red de robo de coches en California que salió a la luz una semana antes esta operación también se centró precisamente en coches de alta gama y bueno, la policía descubrió que la mayoría de los vehículos robados eran camionetas y todoterrenos costosos y bueno, con la ayuda del equipo SWAT de la oficina del sheriff del condado de Harris tres personas fueron arrestadas y bueno como sabemos los tres lugares allanados estaban ubicados en el 200 de Ligo Street en el 100 de Gulf Bank Road y el 11.000 de United Street y bueno, las tres ubicaciones están a menos de 30 kilómetros entre sí justo al norte de Houston, Texas y bueno se recuperó en total 14 vehículos robados en el lugar y cinco personas fueron arrestadas y bueno dos fueron acusados de robo grave en segundo grado una tercera persona que huyó de la escena fue capturado más tarde y enfrenta un cargo de evasión de arresto y bueno, los demás todavía están pendientes de cargos bueno, eso es lo que asegura la oficina del sheriff y bueno, hoy en día hoy en día está procesando está procesando los vehículos que fueron recuperados una vez que hayan hecho eso identifiquen al dueño legítimo la policía asegura que se van a comunicar con instrucciones acerca de cómo recuperar estos vehículos y bueno, aunque la redada dio lugar a varios arrestos y la recuperación de más de una docena de automóviles robados la investigación no terminó y bueno, las autoridades que piensan que esta red de robo de vehículos puede tener conexiones con Jalisco Nueva Generación un cartel mexicano conocido por la violencia las drogas y el tráfico de personas y bueno, los investigadores siguen trabajando para desarrollar pistas adicionales e identificar algunos sospechosos adicionales y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado